Sí tenemos el reporte, ya en este caso los jabalíes ya se volvió una plaga aquí en el municipio, estamos trabajando con seguridad pública, con Profepa y con algunas otras instituciones, tratando de solventar esta situación, de que no se convierta en una situación más, sobre todo de riesgo para la población y sobre todo en algunas comunidades que tenemos ubicadas donde hay más reportes, de hecho hay reportes aquí en el centro de la ciudad y aquí en el refugio, también hace años por ahí atendimos el reporte de unos jabalíes en lo que fue las oficinas de CEPAPAR, entonces sí es una situación de riesgo, una situación que preocupa, pero donde estamos involucradas varias instituciones. En lo que va del año de enero a la fecha, ninguno, el año pasado sí se atendieron dos casos, pero sí hay reportes, pero nosotros como profesión sí no hemos atendido. Sí, está considerada, así lo han manejado o así nos han informado las instituciones como Profepa, sobre todo por los reportes que ha habido y cercanos aquí, sobre todo aquí al centro de la ciudad, y sobre todo los reportes que han acontecido aquí en el municipio, y los avistamientos de la gente sí ha reportado, pero más el reporte llega a seguridad pública. Sí, la recomendación sería, si los ven hay que alejarse, no tratar de capturarlos, no son agresivos, no hay reportes de que haya habido una persona lesionada en el lapso de, bueno, hablando aquí específicamente de Ciudad Fernández, no ha habido ninguna estadística o un reporte de una persona lesionada, pero sí se conoce que ya cuando se sienten asustados, sí comienzan a, tienen su respuesta a desagredir, y sobre todo por los colmillos que tienen, sí pudieran generar lesiones graves. Sí, sí ha habido, sobre todo este comienzo de año, la estadística ha sido muy alta, afortunadamente, y qué bueno que lo mencionas, la captura de, este, ha sido de serpientes, serpientes que son de aquí de la región, no son venenosas, no son peligrosas, víboras, así como tal, una víbora de cascabel, sí tuvimos el reporte hace como un mes, pero la estadística más alta son de serpientes, este, propias de aquí de la región, que no, no, no generan ningún peligro hacia la población. En este mes, en lo que va de abril a la fecha, tenemos el reporte de ocho, ocho más o menos, capturas, solo en abril, se liberan, se capturan, y se liberan en lugares alejados aquí de la, sobre todo en la mancha urbana, hace como quince días también tuvimos la captura de un tlacuache, de que también se libera aquí en, a orillas aquí de, sobre todo aquí cercanas al río, o en lugares un poquito más lejanos, donde no haya población que pudiera ser afectada, pero, este, sí, el trabajo de la captura de estos animales es, y el protocolo es, capturarlos con vida y liberarlos. El departamento que existe aquí de Profepa, bueno, trabajamos de manera coordinada, nosotros, apoyados por Bomberos de Ciudad Fernández, realizamos la captura de manera segura, y siempre es importante mencionar, tratando de lesionar lo menos posible al animal, porque por su agresividad o por lo asustado, muchas veces es complicado, pero si se realiza la captura, se da aviso a Profepa, Profepa por lo regular nos dice dónde se suelta, bueno, dependiendo del tipo de animal, y así es como se trabaja. ¡Gracias!